Cerro de Lotero, 1.149 metros, 2.100, 200 metros de altitud sobre el nivel del mar. El Cerro Patrio se hundido y una cruz, la Cruz de los Jóvenes, no me estoy inventando nada. Esta cruz fue aquí plantada, erigida, hace como cuatro décadas, cuando los hermanos maristas traían a sus chavales y gente de Sigüenza, gente joven de Sigüenza, a las pascuas juveniles que tenían, donde te estoy ahora indicando y ahora verás, en la obra del obispo. Y precisamente en una de estas pascuas juveniles nació el grupo musical Cairoi, de canciones, por ejemplo, María Música de Dios. Cerro de Lotero, que si seguimos girando a mi derecha, nos va a llevar al pueblo de Guijosa, cuyo castillo te mostré hace mes y medio. Y ahora voy a intentar mostrarte desde el Cerro de Lotero, desde la Cruz de los Jóvenes del Cerro de Lotero, voy a intentar mostrarte en este atardecer un poco fresco del pleno verano secutino, la ciudad de Sigüenza, es un vídeo con teléfono móvil, no quiero tener otros medios, quiero que sean vídeos de fabricación casera, pero ahí tienes una panorámica soberbia, soberana de la ciudad. Y ante la Cruz de los Jóvenes, quiero pedir por nuestros jóvenes, quiero pedir por nuestros jóvenes, por los jóvenes de mi familia y de todas las familias, por todos los jóvenes, ellos son el futuro de nuestra sociedad y ellos son el futuro de una humanidad y de una iglesia que ha de ser mejor.